En 1492, un puñado de hombres desafiando a la propia naturaleza, descubrieron un nuevo mundo. Aquel suceso iba a suponer un encuentro clave, un conocimiento histórico, una relación decisiva. Un hito que había de cambiar el futuro de la humanidad, porque desde aquel momento, nada fue igual. Un siglo de historia encerrados en un monumento. Viva una fiesta inolvidable en directo, desde el corazón de la patria. El domingo 11 de octubre, desde las 15 y 30 horas, Durazno cumple con un legado de 100 años. Apertura de la esfera que corona el monumento a Cristóbal Colón en Plaza Independencia de la ciudad de Durazno. En directo, un siglo de historia, desde el centro del país. Presentan Intendencia Municipal de Durazno y ANCAP. Auspician UTE, en el año de su 80 aniversario. Cien años de historia, cien años de futuro. Viva en directo, por la red, la fiesta donde Durazno y su gente cumplirán con un mandato legado por la comunidad de hace 100 años. Apertura de la esfera de granito que corona el monumento a Cristóbal Colón en Plaza Independencia de la ciudad de Durazno. Domingo 11 de octubre, 15 y 30 horas, en directo, desde la ciudad de Durazno, viva la fiesta del siglo, por la red. Presentan Intendencia Municipal de Durazno y ANCAP. Auspician UTE, en el año de su 80 aniversario. Observación UTE, en el año de su 80 aniversario. La Biblia 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 Señoras y señores, muy buenas tardes. La red de televisión color, junto a Cebra Producciones, en directo desde la Plaza Independencia de Durazno en estos momentos, para llevarles los actos que se van a realizar dentro de momentos, nada más, con motivo de conmemorar los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Actos que como elemento central tiene la apertura de una esfera en el capital, capitel, del monumento erigido aquí en esta Plaza Independencia hace 100 años. Y allí está el legado de nuestros descendientes de entonces. Las ceremonias van a comenzar dentro de breves minutos, nada más, con la llegada del Presidente de la República, acompañado del Intendente Municipal de Durazno, el doctor Raúl Iturria, y otras altas autoridades nacionales y departamentales. Inmediatamente se va a ejecutar el himno nacional, luego habrá la lectura de un poema alusivo con entrega de premios, porque se hizo un concurso literario a propósito de este acto. Luego habrá el acto fundamental, la palabra de un descendiente de hace 100 años. Luego la apertura de la esfera, será bajada por una grúa desde el capitel del monumento y allí será el momento culminante del acto de hoy. Habrá luego palabras del Intendente Municipal de Durazno, el doctor Iturria, después hablará el Presidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle, se hará la apertura de la caja e inventario por parte de un escribano público. Habrá entrega de medallas alusivas también a la fecha y finalizando la ceremonia se va a ejecutar y a cantar el himno de las Américas. En esto, tan breve, sencillo, pero muy emotivo, consiste esta ceremonia que está siendo ahora vivida en directo aquí en la Plaza Independencia de Durazno, ya por miles de personas que están expectantes al desarrollo de los actos. En tanto, seguimos esperando al Presidente de la República y demás autoridades para el comienzo de la ceremonia. Señor Director, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Música 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 Vuelve tus sueños, pura realidad Desde el año 1947, la sociedad de criolla Carlos Reiles Participa de todas las actividades tradicionalistas del departamento Incorporándose también hoy a las deportivas Sociedad de criolla, con sus más de 1.600 asociados Y unidos con la historia más rica de este departamento Presente en esta memorable instancia No se quede mirando Una vida está en peligro Piénsese La emergencia no tiene horario Humed La tranquilidad de una emergencia total Medio siglo de historia Junto al monumento San Juan Viviendo junto a su gente Una historia que se hace presente Y se une al futuro Con calidad a la vista Cien años han transcurrido Hoy, Rey Hermanos Hace suyos los deseos de aquellos pioneros Que soñaron con prosperidad y grandeza Para los duraznenses de nuestros días Y hace votos para que en la unión de nuestros esfuerzos Cumplamos con los anhelos de aquellos vecinos Hablemos de Piroto Muebles Hace 44 años que en nuestros talleres Compartimos mano de obra netamente duraznense Especializamos gente que gusta de su oficio Y usamos la mejor materia prima Resultado Muebles con dedicación y sentido estético Piroto Muebles Por algo en Durazno Hace 44 años Es un sólido prestigio comercial Un galardón más para Todo Madera Las viviendas de Covitán en Paso de los Toros Han utilizado para su construcción La madera de nuestra empresa Todo Madera Con reparto a domicilio Y ahora también su madera cepillada Todo Madera Siempre apuntando al desarrollo de la región ¡Gracias! 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 Cien años de historia. Cien años de futuro. Cien años de historia. 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 ha logrado convertirla en cita obligada de los turistas en busca de paz y belleza. Construida a orillas del río Yi, pintoresca corriente de agua serpenteante entre numerosos arenales, la ciudad ha logrado concitar sobre este gran interés. Numerosas playas entre las que se destaca el Sausal, aunan a sus bellezas naturales el ingenio del hombre para brindar las comodidades necesarias para una estadía placentera. Amplios arenales, numerosas especies forestales autóctonas, constituyen el entorno del Camping 33 Orientales, uno de los más hermosos balnearios de agua dulce del país. Año a año, la afluencia masiva de campamentistas procedentes de todo el territorio y naciones vecinas, ratifica las singulares bellezas que este camping ofrece. Fesca, deportes y actividades acuáticas recreativas, que invitan al turista a un disfrute total. Mientras el arte mantiene vivo un perfil que vibra a impulsos de la cultura, monumentos históricos contabilizan calladamente los años. El museo a la paisana oriental, La Guaireña, criolla de antigua vecindad en tierras guazmenses. Vivienda inmobiliario de principios de siglo pasado, constituyen un atractivo especial. La Iglesia San Pedro, polla arquitectónica asiduamente visitada por especialistas nacionales y extranjeros. La casa del general Fulcuoso Rivera, primer presidente constitucional del país, las plazas durazmenses. La más antigua, la independencia, escenario de importantes hechos históricos. Sus bellos jardines, enmarcan varios monumentos, entre los que se destaca, el erigido en 1892, con el apoyo de inmigrantes italianos y españoles, en homenaje a Cristóbal Colón. Coronado por una esfera de granito que contiene distintos objetos y documentos que serán dados a conocer al conmemorarse los 100 años de su inauguración. Paseo obligado de las familias de principios de siglo, mantienen características originales que promueven el... constituyen un importante lugar de descanso y esparcimiento. Sobre la ruta 5, en la entrada de la ciudad, se haya ubicado el zoológico municipal. Cientos de especies se albergan allí cuidadosamente, cumpliendo el cometido de preservar la fauna y lograr su reproducción. Su área incluye también un vivero y zona de juegos para niños. Completa este complejo turístico el Parador Municipal, que ofrece, al igual que restaurantes y clubes privados, variados servicios de alta calidad, así como vinos de la región que han merecido destacado reconocimiento a nivel mundial. Otra opción turística, la reserva de fauna y flora, ubicada sobre el río Negro, un hermoso entorno natural posibilita la procreación de especies autóctonas en su propio hábitat. El visitante podrá apreciar sus costumbres y libres desplazamientos. En el predio intensamente forestado, un casco de estancia del siglo pasado, en excelente estado de conservación, administrado y embellecido por la comuna departamental, aparece como un hermoso testimonio del pasado, que deleitará al turista más exigente. Aves y animales de la zona deambulan apaciblemente por sus patios, sin perturbarse por la presencia del hombre. existen también. Amigas y amigos, volvemos a estar junto a ustedes luego de ver este trabajo realmente muy interesante sobre el turismo histórico que realizó la Intendencia Municipal de Durazno. Sigue arribando cantidad de público, autoridades departamentales, autoridades nacionales, y en momentos va a comenzar este acto. En tanto, hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. Señor director, no está pronto entonces, tenemos acá, muy cerca de nosotros, al intendente de San José, señor Cirucci, buenas tardes. En directo para todo el interior de la República, por la red de televisión color. ¿Qué significado es para usted este acto aquí en Durazno? Bueno, estamos con mucha expectativa, como lo está todo el pueblo de Durazno y como lo está la gente del país, esperando ver qué anuncio están incluidos en este documento. Definitiva, también, todo esto se transforma en una gran fiesta donde el pueblo de Durazno, como lo hemos visto en la tarde de hoy, se ha volcado a las calles de la ciudad de Durazno. Intendente, muchas gracias. Tenemos también ahora a otras autoridades que están llegando. En tanto, vamos a una pausa brevemente y volvemos a estar con ustedes. Adelante, director. Cien años de historia. Cien años de futuro. Cien años de historia. Cien años de futuro. Cien años de historia. ¡Oh, oh! ¡Aplausos! Lubricantes Uncap pone en cartel su nueva línea de envases. Lubricantes Uncap, con confianza. El mundo no se detiene, va hacia el futuro, exige. Es su condición natural, su esencia, como nuestra forma de ser. Acompañar todo desafío tecnológico con excelencia. Avanzar, seguir creciendo. Así es IBM del Uruguay. Así es su gente. IBM. Más cerca suyo. Este verano, regálese unas PAI Vacaciones. PAI Sandú. Turismo todo el año. En Durazno, estación Texaco, abierta todo el año. Para usted y su vehículo, servicio 5 estrellas y el mejor precio en lubricantes importados. Texaco, posto del camionero. Cuando uno piensa en fiestas, lo bebe de mí. Sí, es el servicio de San Juan. En sándwiches, saladitos, masas, tortas. La calidad es de San Juan. Oribe 759, teléfono 4200, Durazno. Y si es de San Juan, dele otro. Se ha iniciado una nueva etapa en el transporte urbano y suburbano de pasajeros. Se trata fundamentalmente de una gran visión de parte del Ministerio de Transporte, quien al fin de cuentas tuvo mucho que ver en la creación de este sistema nacional reflota, que le va a permitir a todo el país y fundamentalmente al departamento de Montevideo, hacer una renovación de la misma. Una etapa que significará mejor servicio al usuario y mayor seguridad en su fuente de trabajo para trabajadores y empresarios. Una etapa que pone punto final a 30 años de deterioro en el transporte en las 19 casas en que vivimos los uruguayos. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno Nacional. Nosar, la empresa duraznense que desde el año 1925 ha recorrido junto a su gente kilómetros de servicio y responsabilidad. Se proyecta hoy a distintos puntos del país para hacer del Durazno de hoy un verdadero centro de integración con nuestros países hermanos. Nosar, un servicio de experiencia y clase. A los pueblos que atesoran su historia para compartirla, el futuro les depara la grandeza del conocimiento. Pais Andú y su gente, junto a Durazno. Negocios ágiles y seguros. El más completo respaldo al cliente. Financiaciones a su medida. Planes de hasta 30 cuotas, 4 claves para hacer de Jorge Seré y Compañía Limitada la concesionaria más importante del centro del país. La Intendencia Municipal de Tacuarembó saluda al pueblo de Durazno al celebrarse esta gran fiesta de reafirmación de nuestra identidad. 25 años de servicio en todo el país, cubriendo todas las exigencias en audio, video y discoteca, reunido en una sola firma. Tambaco Limitada. En Montevideo, Vázquez, 1368, teléfono 492803. Por el turismo y el país, gente en obra. Intendencia Municipal de Maldonado. La gráfica indica la evolución de la electrificación rural en nuestro país. Y usted debe sumarse a ella. Juntos, sigamos siendo el país más electrificado de América Latina. Por su familia, por nuestro campo, por el país, usted y UTE lo hacen posible. UTE, en el año de su 80 aniversario. Señoras y señores, con las primeras estofas del himno nacional, está arribando el presidente de la República. En tanto, tenemos acá al señor Ministro de Cultura, doctor Mercader. ¿Qué significación le ve usted este acto con motivo de los 500 años de la llegada de Colón a América? Bueno, el acto tiene su magia y tiene su atractivo. Este acto es de los más interesantes del quinto centenario. En este momento se está llegando el presidente aquí a la Plaza de Durazno. Y creemos que, de todos los actos, este seguramente es el más simpático y el que más está siguiendo a la población dentro de esta conmemoración. Decimos conmemoración y no celebración. Este es un momento de serenidad, de reflexión y de alegría también, como se ve aquí en la Plaza de Durazno. Muchas gracias, muy amable. Señor Ministro, llegado entonces el momento en que arriba el presidente de la República, el público, tenemos también al Ministro García Costa de Salud Pública, Ministro de Defensa en directo por la red para todo el interior. Señor Ministro, ¿el significado de esta conmemoración desde Durazno para todo el país? Bueno, resulta obvio, ¿no verdad? Estamos en lo que ha sido para el mundo entero, una cadena de recordaciones, de festejos, y particularmente para el Uruguay, en este caso en Durazno, donde lo nuestro vuelve a resurgir, lo que nos es propio, sin menosprecio de lo ajeno, pero sí es lo nuestro, lo apreciamos, lo sentimos, lo vivimos. Esto es lo que hoy Durazno está realizando con orgullo y alegría. Muchas gracias. Señor Ministro de Defensa, por favor, dos palabras que ya van a comenzar los actos. Muy bien, una fiesta sin duda auténticamente nacional, pero con un fuerte sabor de hispanidad, en el que todos coincidimos. Acá estamos todos, todo el pueblo uruguayo. Muchas gracias, muy amable. Ya están los últimos detalles. Está haciendo lugar entre numeroso público para que llegue hasta el centro de la plaza el doctor Luis Alberto Lacalle, acompañado de otras altas autoridades nacionales. Aplausos, escuchamos desde la otra estima de la plaza. Está arribando entonces el jefe de Estado. En esta transmisión ustedes están viendo en directo con la red de televisión color a todo el interior de la República, desde la plaza Independencia de la ciudad de Durazno. El internante Iturria van a comenzar los actos con la ejecución del himno. Gracias. La cantidad de medios de prensa. Están en torno al presidente de la República. En un ambiente muy íntimo, el presidente conversó ya con el intendente Iturria, ajustando los detalles. Y va a comenzar el acto entonces con la ejecución del himno nacional. Mucho público alrededor de la plaza Independencia. Sabemos, se nos ha informado, que gran cantidad de ómnibus de distintas partes del país han llegado hasta aquí en la tarde de hoy. Una tarde algo nubosa, pero con mucho calor y soleada en la capital de Durazno. La expectativa de la población local es saber qué es lo que hay en esa caja de plomo en la esfera que está sobre el capitel de este monumento. Que fue colocada hace 100 años y es en definitiva un legado que nos han dejado los invitantes de este departamento. Hoy, cuyo titular, el doctor Raúl Iturria, ha preparado también una serie de documentos para colocar en otra caja de plomo, en otra esfera que se va a instalar dentro de pocos días. Con el legado también para que de él puedan descubrir cuál era el tipo de cultura, las normas de vida, las costumbres, no sólo de Durazno, sino de toda la perspectiva, de todo el país. Incluso este programa que ustedes están viendo va a ser pasado por señal digital a un disco de computación y será incluido en esta caja de plomo para que dentro de 100 años puedan vivir en color, en imágenes, que es lo que estaba ocurriendo hoy aquí en esta ciudad del país. Seguimos esperando el momento que comiencen actos aquí en la Plaza Independencia de Durazno. Está todo pronto, se ajustan los detalles, hay gran cantidad de público, dificultan incluso la tarea de la prensa, que ha venido incluso desde otros países para presenciar y vivir de cerca y transmitir este acontecimiento que realmente es digno de nuestro país, como es la abertura de esta esfera con documentos y vivencias de hace un siglo atrás. La red de televisión color Junto de momentos, nada más, se integra esta emisión sobre TV Canal 5 Tendremos, luego del himno nacional, la lectura de un poema alusivo con entrega de premios, la palabra de un descendiente, la apertura de la esfera y de allí sacan a la caja y la bajan al estrado con una grúa que ustedes ya habrán podido apreciar. Luego, para uso de la palabra, el doctor Raúl Iturri, intendente de Durazno, después el presidente de la República, se abrirá la caja, se hará un inventario por escribano público y luego se entregarán medallas a los siglos. Finalmente, se va a ejecutar y cantar por todos los presentes, el INM Las Américas. Repetimos que la red de televisión color, desde la Plaza Independencia de Durazno, emitiendo para todo el país, ya en cadena también con nosotros, Canal 5, Sodre, y esperamos de un momento a otro el inicio de los actos. El presidente dialoga a su ministro, el doctor Juan Hernández Ramírez, ministro de Educación y Cultura, el CADER, y a su derecha está el intendente de Durazno. Están prácticamente todos los secretarios de Estado, integrantes del gabinete, numerosos legisladores que hemos observado, directores de entes autónomos, servicios descentralizados, y toda la plaza, miles de personas, no solo de Durazno, sino que también de otros departamentos, arribado aquí, en distintos medios de lo común. Tarde realmente de calor. Vamos a una pausa, nos piden desde el control, y volvemos enseguida con ustedes, en directo de la Plaza Independencia de Durazno. Cien años de historia. Cien años de futuro. Antes de finales de 1992, comienzos de 1993, más de la mitad de las flotas de ómnibus, del transporte urbano y suburbano de pasajeros, se habrá renovado en todo el país. Las primeras unidades del Sistema Nacional de Renovación de Flotas, llegaron al país desde Brasil, en agosto, dándole un gran impulso. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno Nacional. Este verano, regálese unas Pai Vacaciones. Pai Sandú, turismo todo el año. El mundo no se detiene. Va hacia el futuro. Exige. Es su condición natural. Su esencia. Como nuestra forma de ser. Acompañar todo desafío tecnológico con excelencia. Avanzar. Seguir creciendo. Así es IBM del Uruguay. Así es su gente. IBM. Más cerca suyo. A los pueblos que atesoran su historia para compartirla, el futuro les depara la grandeza del conocimiento. Pai Sandú y su gente, junto a Durazno. Con un 50% de sus ventas, fuera del departamento, Jorge Seré y Compañía Limitada se ha transformado en la concesionaria más segura y ágil para sus negocios. En el centro del país y con el más amplio stock en autos usados. Jorge Seré y Compañía Limitada. Concesionario Fiat. Líder en ventas. Cuando usted lo desee. A la vista y a un buen resguardo, sus dólares creciendo día a día. Caja de ahorro en dólares a la vista. Un nuevo servicio del Banco Hipotecario del Uruguay. Cien años del Banco Hipotecario del Uruguay. En Durazno, estación Texaco, abierta todo el año. Para usted y su vehículo, servicio 5 estrellas y el mejor precio en lubricantes importados. Texaco, posto del camionero. El Durazno, hace 100 años, se concreta la dirección de este monumento, que desde entonces, ha sido símbolo de nuestra ciudad y el cual junto a la iglesia y la propia plaza, son los que se han hecho. Bien, amigas y amigos, ya comienza el acto. Los locutores de la Intendencia Municipal de Durazno están haciendo un relato evocativo a la fecha. Tomamos contacto entonces con el comienzo de esta ceremonia. Adelante, director, con el audio, directo desde la plaza. Para sembrar un legado a las generaciones del 2092. Por eso estamos aquí, todos juntos, para revelar el ayer, mostrar el presente y apostar al futuro, para centrarnos en pensamiento y descentrarnos en labor. Iniciamos el acto escuchando el himno nacional por la banda municipal que dirige el profesor Amaro Pereira, invitando a todos los presentes a entonar sus estrofas. ¡Gracias! 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 Seguidamente se procederá a dar lectura al poema ganador del concurso alucinado a la fecha por su autor, Néstor de Sousa de Sousa. Señor Presidente de la República, autoridades nacionales y departamentales, señoras, señores, Ciudad de Durazno, mi ciudad, buenas tardes. Aquella, tu estrella, ¿a dónde irían a caer los hombres cuando la plana tierra terminara? ¿Qué insondables abismos les depara? ¿Qué fauces, qué misterio los asombre? ¿Y reales espíritus sin nombre? ¿Qué seres sin cuerpos y sin caras a donde el cielo del mar no se separa y después de caer, decirme dónde? ¿Estaría allí el fin del universo, estéril y burdo intento de mi verso, si nunca vas a ver lo que se esconde, ni a dónde el sufrimiento terminara, ni en qué momento la razón triunfara? Loas a ti, mi Dios, que iluminaste de la niebla corriendo los sendales, privilegiados seres inmortales, con la esférica idea que confiasteis. Feroces leviatanes desafiasteis, días y meses de miedos ancestrales, cuánta fragilidad, qué vendavales, qué promesa de paz cuando llegasteis. Y tú, madre, que contemplas positiva el fruto de tu sangre castellana, la América de ayer, de hoy, de mañana, que fulge de tu lámpara votiva, manteniendo por siempre rediviva la llama que de amor consciente inflama. Es la ibérica América que llama, el corazón del alma sensitiva, y es el grito libérrimo del hombre que aquilata su pura realidad, y al elevar al mundo su hermandad, grita América, por unción su nombre. Fue la semilla o los vientres fecundos, que de 500 años que han pasado, el universo asiste embelesado al verdadero encuentro de los mundos. Una forma sás, quizás quimérica, hizo hacer a la mar tres carabelas. El designio que dio en sus estelas, sus proas, guiaba hacia la América. Eran los hijos de la patria ibérica, para quienes no habían imposibles. Tuya fue la razón, gran navegante. Fuiste signado por Dios, y en adelante, para ti no habría más inaccesibles. Hoy, América, levanta sus banderas, en sus campos, sus calles, en sus plazas, con sus pueblos, sus credos y sus razas, cual sea un solo corazón y un alma afuera. No, millones, que con unción sincera, en pensamiento miran hacia España. Tu viaje occidental hacia el levante, y piensan solo en ti, gran navegante, y se coronan reyes con tu hazaña. Los bardos, en Europa sin memoria, sus laudes y sus lidas resonaron. Y en loas, tus hazañas se encantaron en encendidas canciones de victoria. Los dibujantes, imbuidos en tu gloria. Qué irreales mapas que trazaron, cuánto homenaje a los reyes tributaron, engrandeciste al paso de la historia. Qué noches, confundido y pesaroso, tus ojos elevaste a las estrellas, en mudo oración al poderoso. Ya no verías nada más que aquella. No la abandones nunca más, coloso, nunca te vayas a apartar de ella. Pero, magnánimo ejemplo seguiremos, de tesón, de heroicidad, de hombría, pensando positivos que habrá un día que, abrazada la humanidad, marchemos. En este, nuestro mundo nuevo, oremos que tu hazaña aún nos desafía. Si el ser humano honesto bien confía, ha de ser realidad lo que creemos. Y así, de nuestros mundos el encuentro, un mensaje a la generación en sierra que llevaremos grabado muy adentro. Y es que todos los pueblos de la tierra, de la paz mundial, busquen el centro y un nunca más al hambre y a la guerra. Aplausos a la lectura de este poema. El doctor Héctor de Sousa de Sousa, luego de un concurso realizado por la Intendencia de Montevideo, alusivo a esta fecha, y que fue el ganador en definitiva. Ahora tendremos palabras de un descendiente. El representante de la comisión va a entrar al estrado y le va a hacer entrega del premio alusivo. Así como también de un millón de pesos en efectivo, como premio a ese hermoso poema que ahora nos ha entregado aquí en Plaza Independencia. Invitamos a los señores José Pedro Rodríguez y Hugo Balea, integrante de la comisión, a entregar los premios nacionales. Aplausos. 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 Gracias. Al señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Antonio Mercader. Al señor Intendente Municipal de Durazno, doctor Raúl Iturria. Al señor Presidente de la Comisión Nacional del Quinto Centenario, doctor Pablo García Pinto. Al señor Presidente de la Junta Departamental de Durazno, don Jorge Diñoli. Al señor Jefe de Policía del Departamento, don Jorge Villabobas Tandile. Al señor Embajador de España, Salvador Bermúdez de Castro. A los premios alusivos que se entregan en este acto, por parte de la Comisión Organizadora de estos eventos. Están en el estrado, dirigido especialmente aquí en la Plaza Independencia de Durazno. Presidente de la República, acompañado del Ministro de Educación y Cultura y del Intendente Municipal de Durazno. Vamos nosotros a ubicarnos también al estrado para, dentro de instantes, presenciar la apertura de la caja que tiene documentos y otros elementos de hace 100 años. Operadores, ya están, operarios digo, están trabajando ya, tratando de enganchar la esfera en esta grúa que la va a bajar al estrado. Allí tendrá lugar entonces la parte central de esta ceremonia. Gracias. 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 Señor Presidente de la República, autoridades nacionales y departamentales, civiles y militares, representantes diplomáticos de países amigos, señoras y señores. Gracias. 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 en lo nacional y en lo que dice a nuestro propio terruño. En lo internacional, cabe señalar los 500 años del descubrimiento de América que marcó el encuentro de dos mundos, de distintas civilizaciones. En lo nacional, la batalla de Sarandí que contribuyó en forma decisiva a nuestra independencia. Y en lo que se refiere a nuestro Durazno, los 171 años de su fundación y los 100 años de la erección de este monumento. Los caminos que se abrieron desde el encuentro de los dos mundos fueron después transitados por generaciones de inmigrantes que dieron en nuestra tierra la promesa de un venturoso futuro cimentada en su honradez y en su capacidad de trabajo e inventiva. Aquellos hombres que seguramente recorrieron silenciosos trillos y planicies sintiendo soledad y los temores propios de enfrentar lo desconocido rodeados de voces guaraníticas jamás escuchadas en sus países de origen dejados tan lejos tenían una visión preciosa del futuro una tenacidad y un talento que los caracterizó y los diferenció. Como decía André Malraux, los grandes sueños impulsan a los grandes hombres y un sueño fue lo que hace exactamente un siglo atrás impulsó a nuestros ancestros a erigir este monumento en homenaje al ilustre navegante genovés Cristóbal Colón. Pero como una generación no debe ser solo la depositaria silenciosa de los valores morales que ha heredado sino que también tiene el deber de acrecerlos y el de perpetuarlos en el libro y en la piedra aunaron sus voluntades y así hombres y estilos diversos se dieron la mano en este esfuerzo. Esos pioneros entre los que pueden inscribirse con legitimidad los nombres de conocidas familias de nuestro medio conformaron la cabeza visible de la obra propuesta por la colectividad italiana y secundada por españoles, franceses y por supuesto orientales pero no debemos olvidar en esta evocación a todos los que lógicamente desde el anonimato también los nutrieron los de más apagadas energías de menor clarividencia, prestigio, guste y nervio sin cuya presencia y vigor aquellos no hubieran resaltado no olvidando el pasado al que estaban rindiendo homenaje miraron con indisimulado optimismo el futuro y coronaron el monumento con una esfera que simbolizando la tierra permitiera albergar en su interior elementos de su época para que las generaciones que lo sucedieran tuvieran oportunidad de conocer más detalladamente sus formas de vida sus costumbres su nivel cultural y nos lo legaron con el expreso mandato que al cumplirse un siglo de ese acontecimiento procediéramos a su extracción sometiéndolos al conocimiento de los duraznenses de hoy el ejemplo de nuestros antepasados debe llamarnos a reflexión máxime cuando es notorio el endeble apego de los duraznenses a sus tradiciones y servir de acicate a nuestras generaciones para no decaer y como aquellos sin olvidar el pasado pero mirando el futuro contribuir sin desmayos a la obtención de más y mejores formas de convivencia finalmente en la representación con que honrosamente se me ha distinguido y pretendiendo servir de nexo entre nuestros ascendientes que se esforzaron por el bien de su durazno corazón de esta hermosa patria y los niños de hoy y de mañana deseo dejarles este mensaje citando las frases de Antonio Machado que dicen mañana seréis hombres y esto quiere decir que entraréis de lleno en la vida y como la vida es lucha vosotros seréis luchadores en vuestro combate no empleéis sino las armas de la ciencia que son más fuertes las armas de la cultura que son las armas del amor respetad a las personas porque el respeto es una forma de amor estimad a los hombres por lo que son no por lo que posean porque la felicidad verdadera no está en lo que se posee sino en lo que se da gracias proceder entonces a bajar y ahora la espera que está en el capitel de este monumento en la plaza independencia de Durazno comestario del presidente intendente Iturria por favor doctor Iturria mientras se procede el operativo este de bajar la esfera desde el capitel de la plaza levanta no la esfera no baja baja la caja ¿qué significado tiene este momento para el intendente de Durazno bueno es muy especial realmente es un desafío de 100 años y por lo tanto es una gran alegría para nosotros se está levantando en este momento la esfera y se extraerá la caja de allí lo cual lo esperaba el pueblo por lo tanto nosotros como mandatarios de ese pueblo estamos gozosos doctor Iturria muchas gracias me veo muy emocionado realmente un metro la expectativa aquí viene la caja de plomo lentamente prácticamente silencio en toda la plaza lo que percibimos desde aquí esto que hace 100 años fue colocado en esta esfera por los pobladores de entonces el presidente de la república el intendente Iturria se hacen de ella la caja ya está en manos de las autoridades la saca el presidente va a colocar arriba de la mesa la muestra al pueblo caja de recuerdo se lee caja de recuerdo pero estábamos comentando con el intendente que esos plazos me parece que la humanidad nunca lo fuera a cumplir cuánta gente diría y los 100 años nunca llegan y llegan ¿no es cierto? doctor Lacalle estamos transmitiendo en directo por la red de televisión color para todo el país escuchamos a la intendente Iturria señor presidente de la república doctor Luis Alberto Lacalle señor ministro de estado señores intendentes municipales señor presidente de la junta departamental de Durazno y legisladores departamentales de Uruguay Argentina Brasil y Paraguay señores representantes de los poderes legislativos y judicial autoridades militares y eclesiásticas señores periodistas señores embajadores de los países hermanos de América y del mundo que nos acompaña señor delegado de Andalucía Federico Castillo Blanco que nos acompaña amigos visitantes señoras señores señoras señores es un honor para nosotros mandatarios a término de esta voluntad ciudadana tener la dicha de recibir este legado histórico transmitido por cien años apreciamos la importancia de la fecha al cumplirse cuatrocientos años los descendientes del mundo nacidos en Durazno la colonia italiana la colonia española se reunieron para homenajear al gran almirante y como el almirante fue un soñador que se trazó una meta y llegó a ella también aquella comisión de vecinos de una modesta villa del Uruguay y del mundo tuvo la visión de levantar un monumento para conmemorar los quinientos años las ideas son de los visionarios su ejecución su ejecución es fundamental para que permanezcan en el tiempo y toda gran obra siempre va a tener críticos que están ubicados generalmente entre los que nada realizan para el próximo si no solamente tienen tiempo para aplicar los demás lo importante lo trascendente de este monumento señor embajador de España señor embajador de Italia autoridades que nos visitan lo importante fue que lo hicieron un vecindario muy pequeño lo hicieron con recursos propios donados por los vecinos de Urano o obtenidos a través de beneficios funciones de teatro y los que no podían poner dinero porque no lo tenían ponían horas de trabajo después de haber cumplido largas jornadas y especialmente los feriados y domingos ese es el mérito y eso es lo que hace grande a las cosas cuando cuestan cuando duelen cuando significan sufrimiento y tuvieron la visión de dejar documentos los abremos dentro de un instante no serán demasiado importantes tal vez pero están cargados de la emoción del esfuerzo del sacrificio que hicieron para levantar este hermoso monumento y están con la recta intención de comunicarse por cien años con todos nosotros hoy y las rectas intenciones materializadas en actos concretos pues valen más que el oro o los más altos tesoros vale el hombre como hombre y valen los actos positivos que realiza para servir a su comunidad ellos dijeron que esperaban que el Durazno de 1992 fuera constituido por cien mil habitantes y ahí se equivocaron pero nadie podría saber que el Uruguay iba a tener una enfermedad que se llama macrocefalismo y que es uno de los nudos gordianos que hay que animarse un día a cortar porque está haciéndole daño al país en la medida en que pocos viven en el campo y todos en la ciudad de Montevideo y digo esto no en la intención de un enfrentamiento capital interior sino en la intención recta de señalar que es fundamental resolver que la población esté justamente ubicada para que de esa manera se pueden planificar políticas y para que de esa manera se pueda descentralizar realmente el trabajo y la riqueza y en consecuencia se produzca lo que todos aspiramos y lo que los habitantes visionarios de 1892 no podían prever porque no es un caso normal también podemos extraer como conclusión de este acto de ellos lanzar un mensaje a través del tiempo podemos extraer como conclusión que las sociedades pequeñas las aldeas los pueblos las ciudades chicas pueden deben y tienen derecho a pensar por sí mismas a crear a imaginar porque cuando ninguna de las grandes ciudades del mundo y especialmente las vinculadas a los hechos de Cristóbal Colón ninguna se le ocurrió dejar ese mensaje y se le ocurrió a aquellos 6.000 vecinos de Durazno pensando entonces con cabeza propia para ayudar a resolver los problemas de todos y además cabe decir también que así como la empresa descubridora se unió el Genovés con España y juntos hicieron la hazaña de encontrar un mundo nuevo desconocido para Europa Asia y parte de África también aquí se unieron las colectividades española italiana con los orientales y juntos hicieron posible esta obra demuestra eso que sólo pueden lograrse cosas positivas en la conjunción de esfuerzos por eso hemos querido con la cooperación de toda la sociedad duraznés porque esta fiesta es de ellos es del comercio es de los maestros es de los profesores de los periodistas de los estudiantes de los trabajadores de todos es esta fiesta que ha convocado a todas las autoridades nacionales y ha convocado la atención de muchos más por eso porque estos hombres de 1892 merecían que estuviéramos todos reunidos para rendir el tributo de recordación y agradecimiento a su grandeza y su espíritu visionario pero después pueden preguntarse y después de hoy qué si estos hombres con su monumento con su caja de los recuerdos tuvieron este poder de convocatoria nacional de aquí en adelante ese ejemplo esta unión de voluntades que ha permitido cosas lindas esta semana en Durazno tiene que ser la continuación posterior a un breve respiro o descanso para continuar trabajando la comunidad de Durazno se integra por todas las personas por todas las instituciones por todos los credos por todas las ideas hay cosas superiores que no dividen a los hombres en facciones en sectores o en pedazos hay cosas superiores en que puede encontrarse todo aquel que tenga la intención de servir a su comunidad y que al paso de la vida que es muy breve quede un recuerdo grato de su pasaje por la sociedad más aún en estas comunidades pequeñas donde todos nos conocemos y donde el buen trillo se ve inmediatamente y el malo también se percibe a simple vista por eso creo que es una hora importante en el mundo sin duda en América y en Uruguay y en Durazno es una hora buena para con un gesto de humildad aprender de esta gente que hizo esto hace 100 años siendo una aldea pobre en una época de crisis económica y aprender que hay que unirse que hay que olvidarse de las bajas pasiones que hay que olvidarse de las rémodas del progreso que existen en todas partes que hay que tratar de mirar lejos cuanto más lejos más posible y los cintillos sacarlos poco tiempo ante la lesión usarlos con orgullo porque sí porque también nacieron en Durazno usarlos con orgullo pero en la época que corresponde y después a trabajar que el trabajo entre todos resulta una tarea agradable ustedes lo han visto estos días cuánta gente trabajó muchas horas para la comunidad y fueron felices y van a extrañar el trabajo de esta semana por eso porque el trabajo se hace con alegría y cantando entonémoslo hacia el futuro sabiendo que cada comunidad debe encontrarse a sí misma sin egoísmo que los que pueden mucho tienen que dar porque el dinero no se lleva en ninguna caja de recuerdos y porque es fundamental servir al que necesitan los que necesitan los que necesitan tienen que ser los que estén más cerca del recuerdo y de la mirada del gobierno y los que no precisan que den porque no hay nada más hermoso que dar cuando se puede y sobre todo dar cuando se da con amor adelante la palabra del intendente de durazno aplausos de las miles de personas que rodean la plaza y ahora es el presidente de la república lo que dice Alberto Lacalle quien va a hacer uso de la palabra desde este estrado en directo por la red de televisión color para todo el país señor intendente municipal señores ministros señores embajadores señores comandantes en jefe de las fuerzas armadas señor comandante de la segunda división de ejército señor comandante de la segunda brigada aérea señor comandante del cuarto regimiento del segundo regimiento de caballería señor jefe de policía amigos dos reflexiones nada más desde el centro del país y desde el centro de la conmemoración que culminan estas próximas horas la primera alude al hombre cuyo nombre estamos homenajeando Cristóbal Colón todos hemos estudiado leído escuchado y estos días hemos oído repetir todo el proceso de empuje que lleva a que Europa tuviera que encontrar una salida por otro lado otra ruta hacia el oriente porque sus necesidades económicas así lo indicaban y todos sabemos que nuevos instrumentos del arte de la navegación adelantos cartográficos adelantos en la construcción de los navíos la culminación de determinados procesos políticos especialmente en la península ibérica el empuje de hombres como don Enrique el navegante desde Portugal o la visión de Fernando e Isabel en España motivaron condicionaron a que este hombre quedara inscrito en la historia como uno de los que hizo un codo en los acontecimientos de la humanidad pero poco se ha dicho y es preciso que insistamos en ello sobre el trabajo la penuria la hazaña psicológica de aquel hombre que tuvo que convencer de que podía realizarse la empresa vaya si habrá escuchado a quienes decían que la tierra era plana y que a partir de cierto punto ignoto pero existente todo se derrumbaba y trataban de disuadirlo vaya si le habrán dicho mira que el mar está poblado de monstruos marinos todos recordamos las reproducciones de los mapas antiguos donde en los rincones que no se conocían se ponían figuras de monstruos tratando de impedir que se realizara por el temor al cambio por el temor a la innovación las fuerzas que tratan de detener los episodios históricos y sin embargo la tozudez el empecinamiento iluminado del ilustre genovés fue en aquel entonces el punto determinante porque si bien España se derramó detrás de él le puso el empuje esa la constancia como la de gota de agua de quien se negaba a resistirse a creer que el mundo era como se lo decían de quien se negaba a que le negaran la posibilidad de inquirir y de averiguar es decir es el triunfo del espíritu moderno que comienza en Europa en ese año de 1492 y que señala una delimitante en la historia de la humanidad que va a estar dominada hasta la llegada de los grandes descubrimientos que hoy conocemos en el campo primero de la tierra y luego de las ciencias por la curiosidad y la falta de temor al cambio que han sido patrimonio del hombre occidental primero gran motor de la historia y que lo seguirán siendo en la medida en que no temamos a que haya monstruos en los bordes del mapa y nos atrevamos a ir a donde tenemos que ir la segunda reflexión compatriotas y con esto concluyo vamos nosotros a encerrar en una pequeña caja de plomo algunos recuerdos para que dentro de cien años lamentablemente estimo que no estaremos alguien las abra en nombre del gobierno nacional yo voy a poner una moneda que hemos acuñado para conmemorar el quinto centenario que es muy bonita una moneda de plata tiene todos los escudos de los países iberoamericanos y el escudo de España del otro lado pero hoy de mañana sentí que yo en nombre de todos ustedes a quienes represento en virtud del voto libérrimo de la ciudadanía tenía que escribir algo algo que no fuera un discurso pero en una hojita del papel membretado de la presidencia como las que tantas veces uso para mandar una carta a un amigo he puesto en paz y concordia los saludamos que la patria en que ustedes vivan sea más justa y más próspera viva la patria presidente de la república seguidamente el señor intendente municipal de durazno doctor raúl iturria hará entrega al señor presidente de la república doctor luis alberto lacalle de una medalla de oro conmemorativa de este acto el doctor alejandro de stefanoli representando a la comisión del quinto centenario comisión departamental entrega medalla de oro recordatoria de este acto al señor intendente municipal doctor raúl iturria luego de haber recibido el doctor lacalle la medalla conmemorativa es ahora el doctor raúl iturria que recibe de parte de la comisión organizadora de estos festejos la medalla a propósito por favor mostrando la jefatura de policía de durazno para la red de la comisión de colores continúa la entrega de medallas alusivas en tanto acá es un monumento la réplica del monumento a colón el diseño corresponde al cabo de la embajada de italia de nuestro país y en este acto recibe en estos momentos esta réplica también de este monumento se entrega con los inmigrantes de ambas naciones por parte de la comisión organizadora a representante del gobierno de España en nuestro país a continuación se va a hacer ahora la apertura de la caja esta de plomo que la hemos visto arriba de la mesa y luego habrá un inventario por parte de escribano público que está aquí ya en este estrago presencia obreros de la intendencia municipal de Durazno del escribano el grillo el licenciado Oscar Padrón Fabre efectuará el inventario del contenido de la caja la expectativa llega a su momento culminante aquí en la plaza de Durazno los obreros con un serrucho tratarán de haber de la mejor manera esta caja de recuerdos de plomo logramos una mejor ubicación cede perfectamente el plomo pero está viendo cómo abrir esto por supuesto se utiliza una tijera ahora porque era totalmente incierto lo que podía haber dentro de esta esfera listo entonces la caja de plomo su forma se está tratando entonces de abrirla con el cuidado necesario para no romper o destruir algo de lo que esté en su interior señor intendente señor intendente usted me permite en este momento culminante junto al presidente de la república estamos viendo y compartiendo en directo la apertura de esta caja de plomo que siente que siente en este momento doctor iturri intendente de durazno representante del pueblo de este departamento bueno una gran emoción por el mensaje que implique no es un problema de valores sino la emoción de recibir un recuerdo de 100 años hecho con tan buena voluntad yo creo que eso es lo más importante y lo trascendente doctor la calle la ansiedad nos lleva a todos a colaborar de alguna manera el propio presidente de la república está colaborando con una iniciativa para abrir esta caja doctor la calle en definitiva todo el país está viendo lo que nosotros estamos transmitiendo en directo y quería tener de su de usted por definición no hay nada pero cortalo ahí va bien ahora me gustó me gustó después de salir un poco salió todo con mucho cuidado porque son papeles muy a ver el historiador padrón y los títulos no ya queda muy poco ustedes pueden apreciar a través de la cámara de la red de televisión color en directo desde este estrado de la plaza independencia de durazno se asoman papeles algunos de colores para decir documentos algunos oficiales incluso de la época la expectativa aumenta a cada instante cuesta por supuesto abrir esta caja de plomo con el cuidado que requiere para evitar romper algunos de los documentos que están en su interior que para el país ya tiene un valor histórico relacionado con los 500 años de la llegada de Colón a América ya es propio presidente de la república el intendente de durazno están colaborando con los dos obreros de la comuna salió el primer documento ha sido abierta la caja de plomo lo primero que vemos los integrantes de la comisión se pasa el intendente al señor actuario al escribano a lectura al mismo y luego pasará a constar en las actas correspondientes a esta ceremonia comisión de fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de América durazno el 12 de octubre de 1892 conmemorando el cuarto centenario del descubrimiento de América se colocó la piedra fundamental de este monumento que por iniciativas y suscripciones populares erige el departamento de durazno a Cristóbal Colón la concordia la concordia que felizmente existe entre gobernantes y gobernados infundió confianza a los que concibieron el pensamiento siendo también quien le ha coronado con el éxito más lisonjero hoy 25 de agosto de 1893 aniversario de la independencia nacional se termina la obra depositándose en el granito de la cúspide la presente acta y otros documentos que demostrarán a los duraznenses del año 1992 el grado de civilización y cultura que alcanza la época presente por medio de este acto que señala la efeméride más brillante del durazno el departamento revela su poder de iniciación y su vitalidad creadora el pueblo congregado en torno de este monumento anticipa sus cariñosos votos por la prosperidad y grandeza de los 100.000 habitantes que poblarán el durazno en igual fecha del siglo XX presidente honorario Tomás Parallada presidente Emilio Pensa vicepresidente doctor Julián P. Blanco secretario Baldomero Infanzor y sigue una lista importante continúan acá señor intendente que tenemos ahora una medalla de la época de nuestro país o alusiva a la fecha alusiva a la fecha dos monedas tres monedas de vintén de la época de dos vinténes tres monedas de dos vinténes de nuestra república dos centésimos tres monedas de dos centésimos hay otras monedas o medallas aparentemente tres monedas de dos centésimos tres monedas aparentemente españolas italianas otra medalla alusiva a Colón república oriental del Uruguay alusiva a la fecha de los 400 años seguramente esta medalla fue acuñada en el laboratorio artístico Perlizioni Picón en Milán Italia numerosos los documentos que vemos también aquí encima de la mesa presidente de la calle sigue observando detalladamente las monedas de la época y medallas de la época tenían seguramente doctor puesta por la colectividad italiana en este caso pasa para acá doctor y enseguida el privado va tomando otra medalla presidente de la república veo otra medalla alusiva comisiones si la medalla de la comisión la medalla del doctor Pérez vemos también aquí encima de la mesa un libro que asoma quizás dos también en este paquete apretado de documentos una medalla del doctor Emilio Pensa Spinelli 20 de septiembre el estatuto de la sociedad de mutuo socorro 26 de agosto de 1893 teatro progreso un programa entonces es un diploma como que sea hicieron los italianos junto con los españoles y con los orientales hace 100 años en este lugar tan lejano del centro del mundo en aquella época por lo menos tenemos un almanaque agrícola y ganadero de la semana para el año 1893 distribución gratis 15.000 ejemplares ¿cuántos ejemplares? decía 15.000 ejemplares ¿no? con imprenta y fotografía la razón la razón es un año que acá tenemos tarjetas personales están viendo tienda la armonía de carlo legio carlota con su propaganda del libro fundada el 20 de septiembre del año 1879 el 20 de septiembre como todos saben era la fiesta ¿qué valor le adjudica doctor Mercader a esto que estamos viendo aquí a pocos centímetros? esto que es historia ya en nuestro país es historia un libro monedas programas teatrales nombres ilustres aquí de la ciudad de Durazno una evocación magnífica un siglo después y muy emotiva yo creo que bueno estas cosas van a ir al museo y vale la pena porque además indica que es lo que la gente en esa época quería mandar a la posteridad el mensaje hacia el futuro y el criterio realmente es un criterio que despierta ternura y reflexión sin duda muchas gracias doctor Mercader otra medalla similar a la anterior a Cristóforo Colombo acudida también en vida y tal conmemorativas de los 400 años seguramente son puestas en esta caja de plomo hace 100 años ambas cantidad de documentos fiestas conmemorativas del cuarto centenario esto tenemos justamente el programa de la fecha el día 11 día 12 y 13 una medalla en honor a Giuseppe Garibaldi el intendente que de lectura a este programa conmemorativo de los 400 años un ejemplar del programa de la fiesta conmemorativa del cuarto centenario del descubrimiento de América programa día 11 a las 4 ante Meridiano una salva de 21 bombas y alborada por la banda de música a las 12 del día una salva de bombas a la puesta del sol otra salva de bombas día 12 alborada por la banda a las 2 procesión cívica que partirá de la plaza Sarandía hasta el lugar en que se colocará la piedra fundamental del monumento a Colón a las 8 de la noche iluminación nacional a la veneciana fuegos artificiales y retreta musical en la plaza Sarandía tarjeta de Demetrio Píriz y Saturnina C. de Píriz a sus nietos tiene derecho a llevarse la de mayor lo dice en el último paro al final en el último párrafo señala el mayor de ustedes de sus nietos será el de más derecho a esta tarjeta y los otros facultados para tomar copio Durazno 25 de agosto de 1894 señor presidente el momento que usted hizo uso de la palabra fue un claro muy atresivo con pocas palabras pero ahora que está palpando tocando esto viviendo la historia ¿qué reflexión le merece? lo impresionante del paso del tiempo por un lado estoy seguro que cuando se cerró esta caja señores vestidos con vestimentas sustancialmente distintas que las nuestras habrán dicho pensar que 100 años que faltan y bueno todo tiempo pasa como dice Martín Fierro no hay tiempo que no pase ni tiento que no se corte lo otro es las esperanzas de estos señores quizás alguien ha quedado decepcionado porque hoy Durazno no tenga 100.000 habitantes pero en aquel momento la expectativa de vida había sido de 40 años todavía nos matábamos por nuestras ideas todavía teníamos enfermedades incurables todavía había en el territorio nacional males endémicos que hoy día no nos parecen ni siquiera sospechables eso no hay que hacer un balance tan simplista que Durazno ¿cuánto tiene el jefe? 59.000 no es poca cosa 59.000 es decir se multiplicó por 5 desde aquel entonces la ciudad se multiplicó por 5 en vez de por 10 bueno ya vamos bien el país es más próspero más moderno hay educación hay salud al alcance de mucha mayor cantidad de gente entonces no hay que tener otro criterio que decir que suerte que muchas de las de lo que desearon estos antepasados nuestros se produjeron y tener la esperanza de que lo que no se ha hecho lo empecemos a hacer mañana y no haya que esperar 100 años para ver si las cosas mejoran usted habló claro también con respecto al futuro porque en otra caja similar a esta va a estar la cultura de Uruguay hoy para dentro de 100 años no se puede evilucrar lógicamente qué va a ser de Uruguay durante 100 años si desear algo su deseo ampliando un poco más sus palabras ¿cuáles serían? un país más próspero mediante el trabajo mediante la inversión mediante el esfuerzo de todos en el ejercicio de la libertad un país más justo es decir con la riqueza mejor distribuida pero no distribuida por regalo sino distribuida en oportunidades es decir que todos tengan la oportunidad de prosperar que quizás es lo que nos llevaban ventaja estos señores porque en 1892 estábamos en el gran empuje de los inmigrantes y ese fue el momento estelar de nuestro país cuando había menos estado cuando se permitía a la gente poder producir poder vivir poder avanzar y ese fue el gran empuje que tuvo nuestro país de la corriente inmigratoria así que creo que la única ventaja que nos llevaban es eso vamos a ver si podemos nosotros cortar las maneas de papel que tiene el país las maneas que tantas veces impiden que la gente de trabajo y de empuje llegue a la prosperidad así que ese sería el deseo que me gustaría dejar constatado ahora lamentablemente no voy a estar dentro de 100 años voy a estar bueno vamos a saludar entonces a nuestros nietos y decirles que los queremos mucho como jefe de estado ¿cómo encuentra usted a América en estos 500 años? los 500 han sido años muy tremendos porque América se independizó de España en el momento en que justamente el imperio español estaba más barroco más lleno de dificultades todos conocemos las peripecias que han vivido naciones no digo la nuestra que dentro de todo vivió menos que otras pero algunas no han terminado todavía de vivir peripecias sin embargo en este momento fíjense ustedes que el continente entero está en condiciones mucho mejores esta década del 90 parece comenzar mejor para América Latina hay más inversión hay más posibilidades hay ingresos de capitales quiere decir que esto es cíclico no podemos decir los 100 años fueron buenos o fueron malos nuestro país tuvo prosperidades las perdió ahora quizás está entrando en otra etapa de prosperidad así que creo que el juicio es muy dispar porque hay naciones muy distintas nosotros creemos que la nación ha encontrado una fórmula de convivencia quizás no ha ajustado aún la relación entre los actos de gobierno y la realidad pero creo que vamos camino de eso o sea que es cuestión de experiencia en definitiva estamos conviviendo con otros estilos distintos a los de hace 100 años nos va dando una experiencia para ir mejorando en el futuro seguramente y si el hombre no aprende de la experiencia no aprende más por eso muchas veces nosotros decimos cuidado que esto ya lo vimos vamos a no equivocarnos de nuevo Luis Alberto Lacalle presidente de la república muchas gracias a ustedes continuamos en directo para todo el país estamos en el estrado de la plaza de independencia donde se está abriendo los documentos de hace 100 años el Argos periódico de la época la parte artística estaba a cargo de vecinos de Durango el 17 de julio número 211 y 101 doctor Iturria que siente usted al tocar parte de la historia de su departamento nosotros creemos que es muy importante la defensa de todos los testimonios que muestran el pasaje de los hombres por el departamento a través de todo el tiempo y por eso es que ahora en su rato vamos a inaugurar el museo de historia en la casa de Rivera para de esa manera tratar de que no se pierda nada de lo que marca el paso del hombre y de los distintos adelantos que ha habido en la sociedad duraznense la historia es que hay que cultivarla hay que proteger los testimonios de ella y eso es fundamental entonces el museo de historia que vamos a inaugurar en un rato en la casa de Rivera es una parte hace pocos días lanzamos un libro con la historia de Durazno y de esa manera también se va rescatando toda la historia yo creo que es fundamental así como políticas de desarrollo políticas de atención a los carenciados es fundamental también poder hacer acciones en defensa de la cultura es fundamental y en eso estamos empeñados en el gobierno departamental de Durazno y todos estos el pasado como este acto que tú has visto hoy esa gente que hizo todo lo que hizo nos motiva para seguir trabajando en ese camino doctor por favor siga usted que está con su parte del trabajo esto es importante es otro programa lo que vimos ya de los de los 400 años doctor Iturria muchas gracias por sus palabras estamos conversando acá porque se interesan en la sociedad su programa otro estatuto de Durazno por finalizado entonces ya la parte esta de descubrir lo que había en esta caja de plomo vamos por favor señor director a lo que usted disponga nuestra misión desde aquí por ahora la damos por terminada adelante ustedes un ejemplar del periódico local el Argos que solamente por ese día cambió su nombre por Durazno Colón Rey hermanos hace suyos los deseos de aquellos pioneros que soñaron con prosperidad y grandeza para los duraznenses de nuestros días y hace votos para que en la unión de nuestros esfuerzos cumplamos con los anhelos de aquellos vecinos oasis hace de su fiesta una reunión con categoría y distinción sus invitados lo comentarán el servicio de oasis sin duda es el mejor servicio para su fiesta consulte su presupuesto sin cargo al 2873 de Durazno confitería oasis un oasis en su fiesta Wanderers una historia basada en la voluntad de su gente Wanderers obra y deportes vení papá a cantar con tu jurín vení que nunca hay un adiós vení que el pueblo hay por venir Miguel A. Cuñarro José de Aizaguer Procurador cooperat para Otro programa del Teatro Progreso para el 26 de agosto de 1893. Festival de gala a beneficio de la construcción del monumento erigido en la Plaza Independencia de esta ciudad, dedicado a Cristóbal Colón. La Asociación Española de Auxilios Mutuos del Durazno, en el día 25 de agosto del año 1893, depositan el globo del monumento erigido a la memoria del gran almirante español e intrépido genovés Cristóbal Colón, un diploma de la sociedad, sus estatutos, relación del capital y sus componentes, y la nómina de la comisión directiva y miembro de la sociedad. Su capital social ascendía a 5.591 pesos. Y la comisión directiva era presidida por el señor Don Francisco Serralta como presidente y José Pascual como vice. Otro documento en latín que lleva la fecha 1893. Un diploma de la sociedad española de asilios mutuos de Durazno. Dos programas de la fiesta conmemorativa del cuarto centenario. Dos programas de la하고owiada. Dos programas de la la memoria. Dos programas de la cocoa. Dos programas de la Hauseradjo. Dos programas de la institución entre la innovación hisлав AK él, Un ejemplar de los deberes del hombre en italiano de Giuseppe Massini. Otro documento de la Comisión de Fiesta del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América. Otro ejemplar igual. Otra moneda, 1870. Por razones de programación, me dicen, vamos a dar el número total de documentos que faltan por registrar. Tres. Tres. Aquí en el estrado, junto a nosotros, el señor embajador de España, viviendo muy de cerca este acontecimiento, sin duda, para nuestro país. ¿Qué significa para usted, señor embajador? Bueno, realmente es sorprendente la expectativa que se ha creado en torno a la apertura de la esfera. Y también entrañables los recuerdos que han ido saliendo de lo que depositaron en ella. Realmente es establecer un lazo de nexo entre un acontecimiento cuarto centenario y el quinto. Realmente es una idea feliz y lo prueba la manifestación de toda la población de Durazno presente. No podemos hablar de una proyección para dentro de 100 años, señor embajador, pero ¿cuáles serían sus deseos? Como hombre de España, como diplomático, ¿qué espera usted del mundo dentro de 100 años? Es difícil saber lo que se puede esperar del mundo, pero lo que sí está claro es lo que ha dibujado la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, tanto en Guadalajara como en Madrid. Es decir, que juntos podemos pesar más en el concierto internacional y que además hay un futuro por delante que lo tenemos que labrar entre todos. Señor embajador, muchas gracias. Muy amable de su parte. Señor jefe, ¿cómo ha transcurrido todo este acto hoy aquí, por ejemplo? Bueno, para nosotros una gran satisfacción haber recibido a tanta gente que ha venido a acompañarnos en este acto que deja de ser departamental para hacer una cosa nacional y que gracias a Dios ha sido un día de festejos y como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Así que para nosotros es un alto honor poder recibir a todos ustedes y esperemos que el resto de las jornadas sigan disfrutando de este día, que se pueda conmemorar aquí de 100 años y que podamos estar en aquella gente que esté en esa época, conmemore también con la alegría que nosotros tenemos de este hecho, ¿verdad? Muchas gracias, señor. Muy amable. Se va a proceder ahora a la firma del acta de todo lo que ha aparecido aquí en esta caja de plomo, ante el tribano público y pasará entonces al museo municipal que será llevado dentro de pocos momentos. Pasará al museo departamental a inaugurarse de pocos minutos para quedar allí entonces definitivamente para que todos puedan apreciar el color de la caja de plomo ubicada en el centro de la esfera que corona el monumento a Cristóbal Colón y que en fecha próxima a determinar se ubicará una caja similar que contendrá documentación, estadísticas del año 1992, una serie de datos a nivel institucional de todo el departamento y del país y del mundo, así como también imágenes gráficas de lo que ha sido este acto para que sea abierta la caja de plomo en el año 2022. ¡Gracias! El señor Presidente de la República procede a filmar el acta. Invita al Intendente de Durazno también. Luego al Ministro de Educación y Cultura. Seguirán después la firma de otras autoridades presentes aquí en la Plaza Independencia de Durazno. La red de Televisión Color en directo junto con Sodre, Televisión Canal 5, para todo el país. Gran cantidad de gente vemos ahora así desde el estrado. Ha llegado hasta esta plaza, incluso por las calles de acceso a la misma. Gran cantidad también vemos de autoridades nacionales y departamentales. A continuación la banda de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y ahora se va a ejecutar el himno a las Américas, por parte de la banda de la Fuerza Aérea de nuestro país. En tanto nosotros nos vamos a trasladar abajo para hacer otras notas con autoridades presentes. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Señor Presidente de la República, señor Intendente Municipal de Durazno, señor Presidente de la Comisión Nacional del Quinto Centenario, señores Ministros, autoridades militares, civiles, amigos, amigas de Durazno, qué mejor destino para esta caja de recuerdos que hace un siglo nos dejaron aquí nuestros mayores, este museo que es la Casa del General Fructuoso Rivera. Qué mejor destino hoy, 11 de octubre de 1992, que inaugurar este museo histórico en esta casa donde uno de los paladines de la historia nacional supo estar aquí en las mismas épocas y en los mismos años que otros hombres recorrieron también estos pagos. Fue muy cerca de aquí, donde también con el general brigadier Manuel Oribe, de quien celebramos, conmemoramos recientemente el aniversario de su nacimiento, fue recién aquí, decía que, y muy cerca de estos pagos en carpintería que nacieron en 1836, las dos divisas tradicionales que hoy queremos recordar al traer esta caja de recuerdos al Museo del General Fructuoso Rivera. Y tener un momento de reflexión para estos mensajes que hemos recibido del pasado en esta caja de recuerdos, pensando si el pasado nos puede guiar. El amigo Isaguer, que tenía en esa caja algunas tarjetas de sus antecesores y que pronunció unas palabras hace unos instantes, evocaba unos versos de Antonio Machado. Yo me voy a permitir recordar otros versos de Machado que creo que nos pueden servir en este momento de inspiración. Esos versos de Antonio Machado dicen, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. El mañana lo vamos a escribir nosotros, los de 1992. Y estén seguros, estamos seguros, que lo vamos a escribir muy bien. Gracias. 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 Hace 44 años que en nuestros talleres compartimos mano de obra netamente duraznense. Especializamos gente que gusta de su oficio y usamos la mejor materia prima. Resultado. Muebles con dedicación y sentido estético. Piroto Muebles. Por algo en Durazno hace 44 años es un sólido prestigio comercial. En Durazno, estación Texaco, abierta todo el año. Para usted y su vehículo, servicio 5 estrellas y el mejor precio en lubricantes importados. Texaco, posto del camionero. Medio siglo de historia junto al monumento. San Juan. Viviendo junto a su gente, una historia que se hace presente y se une al futuro. Con calidad a la vista. En el año 1947, la Sociedad de Criolla Carlos Reiles participa de todas las actividades tradicionalistas del departamento, incorporándose también hoy a las deportivas. Sociedad de Criolla, con sus más de 1.600 asociados y unidos con la historia más rica de este departamento, presente en esta memorable instancia. Cien años han transcurrido. Hoy, Rey Hermanos hace suyo los deseos de aquellos pioneros que soñaron con prosperidad y grandeza para los duraznenses de nuestros días. y hace votos para que en la unión de nuestros esfuerzos, cumplamos con los anhelos de aquellos vecinos. Wanderers, una historia basada en la voluntad de su gente. Wanderers, obra y deportes. Wanderers, obra y deportes. Wanderers, obra y deportes. Oasis hace de su fiesta una reunión con categoría y distinción. Sus invitados lo comentarán. El servicio de Oasis sin duda es el mejor servicio para su fiesta. Consulte su presupuesto sin cargo al 2873 de Durazno. Confitería Oasis, un oasis en su fiesta. Haga. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias por la atención dispensada. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Lubricante Sancap pone en cartel su nueva línea de envases. Lubricante Sancap con confianza. Auspiciaron. En el año de su 80 aniversario. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno Nacional.